Hola amigos de La Universal, yo soy Oli Peralta y no se pierdan esta entrevista en donde platicamos de negocios, de moda y un poco de chisme. Creo que esa etapa de mi vida pues me distraje mucho, no, sí, me distraje mucho de los negocios a pesar de que siempre estuve en el campo de los negocios, ¿no? Y ahora que la vida pues me ha puesto así por circunstancias de las cosas como van dándose de manera natural, tengo ya más espacio de poder retomar ya ahora sí como el campo de los negocios mucho más activamente. Por eso es que decidí incluso meterme a una maestría para decir, a pesar de que siempre he estado ahí como en la esquinita y siempre activa, pues como no le entré de lleno, sí dije, ok, voy a rectificar conceptos, visión, tal, de la dirección de empresas, ¿no? Entonces es por eso que yo siempre doy el discurso de lo que estoy actuando y hoy en día es lo que percibes, ¿no? Porque definitivamente mi perfil ya se me fue mucho más al mundo de los negocios, que estoy feliz, que durante muchos años estuve más en la comunicación. Yo creo que ahorita sí como mujer de negocios, pero me hubieras preguntado esto hace unos años y te hubiera dicho, bueno, y me encanta, me sigue encantando estar frente a cámara. Es algo que desde chiquitita siempre he tenido esa conexión, te juro que desde el alma. Yo me acuerdo, y hoy lo veo para atrás, mi forma de ver la televisión siempre fue como, tú y yo, tú y yo tenemos una historia que contar, pero desde chiquitita. Y yo pensaba que era un sueño que todas las niñas tenían y no es cierto. Ahora que lo veo para atrás digo, no, no es cierto, no todas las niñas sueñan con estar frente a la cámara. Entonces, ese momento que fue con Anjita Day, que fue como una plática que disparó todo mi camino en el mundo de la televisión, yo recuerdo, yo ahí estaba en Estudio de Economía y si bien me fascina, cuando me dio la opción de estar frente a Picnic como conductora, fue de verdad algo en el alma, se sintió profundo de, sí, por ahí es, son esas cosas que no nos explicamos, pero que se sienten muy fuerte y ahí es cada uno su propio llamado, emisión y sentido de vida. Pero, pues por mi propia educación desde que nací y una persona que admiro profundamente, la persona que más admiro en el mundo que es mi papá, pues me ha dado toda esta pasión de manera orgánica, porque no es como que se siente a decirme, no, o sea, lo veo y veo su pasión y entonces lo traigo muy también arraigada. Entonces son esos dos que me hacen sentirme plena. Y hoy en día tengo la gran ventaja, oportunidad, bendición, de juntar estas dos pasiones a través de Pop Vision. Entonces Pop Vision es una plataforma de streaming que va muy hacia nicho, hacia latino alrededor del mundo, contando historias de estilos de vida y entretenimiento. Entonces es lifestyle and entertainment, todo es contenido en español y ahora cuando me invitaron al negocio dije, no puede ser, es que es perfecto, es perfecto. Puedo ya llevar a un mundo de negocios toda esta experiencia de estar frente a cámara, de ver el, no, de estar el sonido, la iluminación, la escaleta, el guión, todo, pero ahora ya llevado a cabo como productora dentro de esta plataforma. Entonces es como, wow, todo se va, decía Steve, ¿no? El de Apple. Solamente puedes conectar los puntos viendo hacia atrás. You can only connect the dots looking backwards, ¿no? Y es así. Ay no, es un amor, o sea, yo les digo que es el amor de todas mis vidas. O sea, qué personajazo, lo veo, bueno, es que sí, sí, qué bendición, qué barbaridad. Y creo que, creo que una relación, la forma más bonita de relacionarte con alguien es desde la admiración. Entonces, bueno, yo lo admiro profundamente, me divierto aparte muchísimo con él. Entonces es una relación divertida, buena onda, libre, porque me deja hacer y deshacer. Porque a lo mejor cuando entré a la televisión las preguntas constantes eran, ¿pero qué va a opinar tu papá? Pero, yo, para mí es estas alas enormes que me han permitido volar. Entonces, oye, que ahora tengo ganas de hacer eso. Perfecto, a ver, porque, ¿sabes? O sea, hay ciertas cositas que me, como que me hace pensar. Y si yo digo, ya pensé, si voy, es, órale, pues vamos a aventar las alas. Entonces, es una relación bien, bien bonita. O sea, es mi fuerza, es todo. Creo que más bien me fui haciendo consciente de mi significado de éxito, pero siempre lo tuve claro. Y desde ahí he tomado mis decisiones. Porque, de hecho, el estar frente a la televisión, la razón por la que hicimos picnic siempre fue, ¡pah! Encontremos cualquier tema, la belleza, la moda, la psicología, el desfile de moda, nos da igual. Pero siempre dándole un mensaje a las mujeres de autenticidad, de tú puedes, ¿qué quieres? Motívate. Eso siempre fue el trasfondo de picnic. Y de mi comunicación siempre ha sido esa. Ha cambiado constantemente y se ha profundizado. Creo que hoy en día el éxito definitivamente es una percepción personal, ¿no? Qué padre que alguien te diga, guau, qué exitosa, pero si tú no sientes que tú pasó por aquí, en esta vida tan efímera, tan rápida, ¿no ayudó a alguien más a tener una mejor vida? No ayudaste a mí, parece. Si no sientes que gracias a ti alguien sonrió, gracias a ti alguien mejoró su estilo de vida, gracias a ti resolviste un problema, gracias a ti, o sea, no a ti, sino tu existencia, ¿no? Pues, ¿qué? ¿Para qué tuviste esta oportunidad, no? Entonces, ese es el éxito para mí, que tú existir, mejora el existir de alguien más. Y bueno, si son muchos más, pues, ¿qué mejor, no? No la veo como responsabilidad, es una oportunidad que la gente te escuche, que la gente te vea, que la gente incluso te pueda poner como, eres mi ejemplo a seguir, guau, qué oportunidad me das. Y si yo en esa oportunidad la tomo y te demuestro que quiero mi excelencia, que justo es el post de hoy, ¿no? O sea, de la maestría de Carlos Llano, ¿no? Que dice, es mejor, vale más tirarle a la excelencia y no lograrla que quedarte en la mediocridad y conseguirla, ¿no? Entonces, la posición que cada quien decida ponerme, si me escuchan, si me ven, si yo puedo motivarlos e inspirarlos, no a seguir mi camino, no, esa no es la idea, sino a que se atrevan a abrir su propio camino, a que se defiendan y se permitan ser y actuar conforme a lo que por dentro un volcán interno siempre nos está diciendo. Porque siempre, yo no digo, no sé, puede estar equivocada, pero dudo que haya sueños en la gente, fantasías, todo eso es nuestra propia voz, diciéndonos, por aquí quiero ir, pero luego la callamos con todo lo demás de fuera que escuchamos y percibimos. Yo quiero defender esto de adentro. En igual, que lo reciban diferente, bueno, pues ya cada quien. Porque es chistoso, yo, feminista como tal, como ciertos conceptos, es que es una locura si te vas a conceptos, ¿no? Yo creo que hay que buscarnos oportunidades, hay que dar oportunidades y eso va para todo mundo, ¿no? Hay que tratar bien a los demás, hay que tratar con, déjate bien, con respeto a los demás, con amor a los demás y eso quiere decir, es mi comunicación, ¿no? Yo quiero que seas tú, tú, como sea, como hombre, mujer, me da igual. Nada más que seas lo más auténtico posible porque entre más, lo dice Dr. Seuss, entre más tú seas, más regalo grande me vas a dar porque pues vas a ser único, ¿no? Entonces, sí, mi comunicación sí va, creo que es natural que se identifiquen conmigo mucho más las mujeres porque probablemente, no soy hombre, ¿verdad? Pero probablemente los hombres están buscando otro discurso y a lo mejor tienen como modelos a hombres, ¿no? Me parece normal, pues, o sea, lógico. Yo lo que hago es más bien, en lugar como de destruir o menospreciar o tal, algo que durante años se creó así, yo creo, ¿no? Entonces, yo voy a crear espacios donde voy a escuchar las necesidades de las mujeres, por ejemplo, que trabajan conmigo. Sí, soy muy flexible con mis mujeres. Si es de, oye, es que tengo el... Vete, vete a la fiestita de tu hijo, por favor. O sea, por supuesto que sí. Entonces, promuevo y propongo estas organizaciones que dirijo yo, donde la mujer no se sienta otra vez enjaulada en el sistema que le ha funcionado muy bien y que le funciona a los horarios de los hombres. Entonces, pues, esa es mi parte de comunicar, ¿no? Yo no quiero menospreciar o destruir. Te voy a crear y te voy a generar un espacio donde podamos crecer, crear. Y si te parece bien y te gusta este espacio, pues, bienvenide seas. Tenemos una relación muy abierta. Sí lo creo y sí lo veo. Porque luego las mamás andamos en la 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 antes, ¿no? Bueno, los papás. Pero es la visibilidad. Es un valor. ¿Qué es más? Es una lucha. Es la lucha que yo considero más fuerte que la mujer ha tenido. Que se expresa en diferentes formas. Pero es veme, ¿no? O sea, si nos vamos atrás, 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 atrás. Donde no podíamos ni votar. Pues, ¿cómo me iba a saber si no podía yo tener voz y voto? ¿Cómo iba a saber mis necesidades, no? Entonces, el voto, el trasfondo es, veme. Porque si, ¿no? O sea, entonces, bueno, a mi parecer. Entonces, esa lucha, por ejemplo, veme. Yo no quiero estar a mí, a mí, por ejemplo. Poner las mesas, este, no me mueve nada. ¿No? Que pudieras creer que es parte como del rol femenino. De, ten tu casa presa. Ay, me da igual. O sea, mientras esté limpio, estoy a todo dar. O sea, pero pues esa soy yo. Entonces, ey, me, ok. Me voy a ver primero yo. Y abrir camino, ¿no? Eso es un valor que les comunico constantemente a mis hijas. Yo les digo, no tienes que llenar ninguna expectativa mía. Y desde enanititas, era, mamá, es que hoy quiero tocar violín. Ah, padrísimo. Vamos a ver una clase de violín, ¿no? O sea, ah, karate, karate. O sea, nunca he puesto como, karate, mi amor. Pero eso no es de niñas. Ay, no. O sea, entonces, yo no aviento ningún prejuicio que pudiera obstaculizar el verlas. Y así va para todo, ¿no? Y de hecho, la semana pasada, como en una mesa, fue esta plática de la visibilidad. Porque le pregunté a todos. Porque soy la típica que te va a llegar a la vulnerabilidad. Porque me encanta que la gente pongamos nuestra vulnerabilidad en la mesa. Porque es la conexión más bonita. Luego, no, a mucha gente le gusta. Pero, y en esa plática, en esa mesa, dije, ¿quién se sintió vista por sus papás vistos? Y en la mesa nadie, ¿no? Dije, que está cañón. Entonces, vine a la casa y se lo comuniqué a mis hijas. Oigan, nadie en la mesa se sintió visto de chiquito por su papá. Les recuerdo. Si en algún momento siente que no las estoy viendo, háganmelo saber. Porque, pues, tampoco puedo adivinar, ¿verdad? Entonces, ahí está. Es una relación muy abierta, muy visible. Y creo que, guardando la relación necesaria, creo que también se sienten inspiradas como yo me siento inspirada por mi papá. Por mí. Eso lo veo. Lo veo cuando les digo ciertas cosas, ¿no? O logro cosas y, uff, se me, yo quiero volar, bueno, más. Cuando les veo la carita de, wow, mi mamá. Yo decidí, cuando estaban chiquititas, porque me divorcio. Entonces, digo, no, les tengo que dar como espacios más fuertes de presencia, ¿no? Para balancear un poco, pues, esta ausencia de dos papás juntos. Y, entonces, llegué a esta idea. Cada que cumplan cinco años, pues, para hacerlo especial. Porque si lo haces cada año, que luego somos bien atascados, ¿no? Queremos todo, te, te, te. No, pues, no tampoco. Entonces, que ellas estén como anticipando y deseando este viaje que les toca. Entonces, decidí cada cinco años. Y los primeros, obviamente, el primer viaje lo escogí yo, egoístísimamente, a donde yo quise ir. ¿A dónde fue? Fui a la primera, que le tocó cinco años, de verdad, a Cambodia, porque yo quería conocer esa cultura tan noble, tan, híjolas, tan bárbaros. Pero imagínate, me la llevé sola a Cambodia, está toda, y Tailandia. ¿Y ustedes dos solas? Nosotros dos solas. Siempre es un viaje ella y yo. Y regresó a mi papá y me decía, es que no puede serlo, ¿cómo te va a ser sol? Y yo, sí, así, así, así me voy. Este, y a la chiquita, yo creo que, yo creo que tuve conciencia de la locura que fui a hacerla con la primera y ya me la llevé a Guatemala, a Honduras, a un catamarán en Panamá, divino. Pero ya más cerquita, y en español. Y ya luego, a los diez ya las permití escoger, la grande, y cada una, pues, escoge según son. Es más, si yo en mi casa hubiera puesto como una expectativa de cómo ser, alguna de las dos no cabría. Alguna de las dos se sentiría como, como esos comerciales de antaño de, el patito feo de la casa. ¿Y por qué serías patito feo? O sea, aquí cabemos todos como somos, ¿no? Entonces ellas dos son agua y aceite, y las dos se sienten perfectamente bien en sus, en sus formas de ser, ¿no? Y la, entonces, una escogió Hawái, porque quería ir a ver un volcán, porque es como más científica y tal. Y, y la otra, Maldivas. Y ya, y de quince, la primera. Que es justo que te iba a preguntar, porque ahorita van, tienen catorce. Y dieciséis, que es la que acaba de hacer en Ártico. Ajá, y la que viene, que va a cumplir quince, ¿ya tiene planes? Ya tiene, ya tiene, ya tiene. Ella quiere ir a ver a donde esté Neymar. Ajá, entonces, tendré que ver cómo le soluciono ese deseo. ¿Pero por qué? Porque le, le encanta, le encanta. Le encanta a Neymar, hombre. No es cierto, ya no pongas esto, porque la estoy ventaneando. Que sean íntegras. Eso es lo único que quiero. Que hablen, piensen, sienten una cosa. Porque estar, yo he estado así, y seguramente van a estar así por momentos, ¿verdad? Porque sean los menos. Pero estar como desconfigurada, es horrible. Que piensas una cosa, pero sientes otra y actúas otra. Entonces, estás perdido en tu ser. Entonces, yo les deseo que a donde vayan, vayan contentas, como hubiera dicho mi mamá. Que vayan en una sola pieza. No, ya nos cayó la monotonía. No, muy bien, muy bien. Me siento con un, con una gran pareja de vida. Tiene precisamente esos valores que me costó, pues, tanto trabajo encontrar, que me acabé encontrando con un australiano, que es la libertad. Es el veme. No voy a ser la típica esposa mexicana que a lo mejor esperas que sea, ¿no? Eh, soy, soy irreverente, me río a carcajadas. Entonces, pues no, alguna vez dije esta frase, ¿no? No me voy a chicar para caber. Y esto que tiene Justin, me parece así, la cosa más sólida para sostener yo mi relación con él. Entonces, por supuesto que no le tengo que pedir permiso para nada. Es otra cultura. Que para él le viene totalmente orgánico ser así. No es como que para él sea diferente, ¿no? Así son. Y, bueno, eso me fascina del matrimonio que tengo con él. Y ha sido, ha sido muy inteligente en relacionarse como un buen amigo de mis hijas. Por supuesto, respetando el gran papá que es mi exesposo. Y, bueno, siendo una figura, pues, obviamente ahí sí paterna con Oli, pero haciendo, pues, sí, como esta diferencia desde el respeto, ¿no? Y con mucho amor para las tres. A ver, sí que creo que como con amor es hacia las tres igual, pero entendiendo que la posición en la que él está es distinta para ellas dos y para su bebé, ¿no? Claro, claro. Sí, siempre como tratando de integrar. Claro, y respetando el espacio y el lugar que existe en mi entorno familiar de Toño, ¿no? Porque Toño es un elemento de mi familia, por supuesto, y siempre lo va a ser. Y me encantaría que las personas entendieran que nos divorciamos de la pareja, pero no de la familia. Y nunca vamos a querer sustituir a un papá de tus hijos, ni a una mamá de tus hijos, ¿no? Y entonces, ahí sí es un equipo. Nada más hay que entender ese concepto nuevo en la cabeza, que cada vez es más común, pero seguimos ahí enganchando, bueno, siguen enganchando como en peleas que... Sí, como en ideas. Que no, o sea, ¿por qué no? Se hace el espacio para que quepan todos en este nuevo entorno familiar, ¿no? Entonces, así, pues obviamente Justin, que le ha costado... O sea, han sido pláticas, ¿no? Porque pues para él es completamente nuevo, y para mí también una relación ya tan profunda, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo sí? ¿Dónde te sientes bien? Existe esta figura que participa en esta familia, y así vamos a tomar decisiones, ¿no? No, más viajes entre nosotros dos, qué barbaridad. Este, lo que pasa es que nosotros no lo vemos así. Para mí, no, o sea, no. Es desde que... Como desde que lo conocí, no nos volvimos a separar. Festejamos el día que nos conocimos. Entonces, cumplimos realmente siete años. ¿Qué es lo que te ha gustado? Y... 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 A dónde vayamos. Se va a asegurar de llevarme a ese lugar que es inolvidable, ya sabes. FUTURE FASHION Es un evento que hicimos el año pasado. Está haciendo todos los... El fin antes de la Fórmula 1. Lo donde lo queremos hacer es que sintemos que la gente ya está como en fiesta. Y... FUTURE FASHION es un evento que se deriva por la necesidad de crear contenido para POPVISION. Así que bajen POPVISION, que es una plataforma de streaming. Y la idea es que hagamos el BUSINESS OF FASHION divertido. Entonces, es provocar ventas, es provocar que la gente conozca la moda. Y por eso lo hacemos de una forma divertida. Porque, claro, es tan padrísimo todos los otros desfiles como mucho más solemnes del concepto y de la industria de la moda. Nosotros nos salimos de ahí para ver, ven, enséñanos en un desfile qué vendes, qué haces, mientras hay música pasando, mientras hay luces, mientras estamos echando relajo. Y se provoca todo esto para que cualquier persona que no sea dentro de la industria de moda diga, quiero ir. Y ya sea parte de la industria, ¿no? Esa es como la forma de pensar de este evento. Se lleva a cabo en el Pantalón, que es un edificio emblemático de la Ciudad de México. Y así va. ¡Gracias!